Hola a todos y a todas, bienvenidos a tu canal Ideas de Decoración y Manualidades Los centros de mesa son conocidos en el mundo de la decoración por ser centro de atención en las mesas de las bodas pero también son una pieza clave para la decoración de los comedores En el video de hoy vamos a ver una selección de 10 bonitos y elegantes centros de mesas que podemos utilizar en nuestro comedor de casa pero también en el exterior ya que estos centros de mesa son naturales hechos con flores Los centros de mesa redondos son los más clásicos y con esto siempre aciertas Procura darle una forma redondeada a tu adorno utilizando flores muy frondosas y coloridas Añade un toque verde y estará listo ¿Quién ha dicho que tengan que estar apoyados en la mesa? También pueden colgar del techo La solución es llenar unas jaulas decorativas con tus flores favoritas Además de ser una idea de lo más original, vas a llenar de color y de aroma a la casa Este puede ser todo lo libre que quieras Cualquier recipiente sirve para crear el mix perfecto en tu centro de mesa Una copa, un jarrón, una botella Coloca y combina tantas flores como quieras Seguro que el resultado es estupendo Cada vez más nos convencemos de que las series de decoración son la clave del éxito Y también en los centros de mesa Prueba hacer tres buqués con flores similares en diferentes tamaños y lúcelos en conjunto Las flores espigadas son un buen recurso para los centros de mesa Y si huelen tan bien como en lavanda, mucho mejor Puedes colocarlas en ramos pequeños haciendo varias combinaciones Mezclarlas con otras plantas o dejarlas solas Una buena idea es utilizar madera Esta combinación es de lo más rústico para tu mesa Una opción donde puedes poner tus flores naturales Es un jarrón de agua grande como el que vemos en la fotografía Y que además puede estar acompañado por velas flotantes pequeñas O una grande como han hecho los de la foto Si buscas que tu centro de mesa recuerde la naturaleza aún más si es posible Te recomendamos que utilices un recipiente de madera para contenerlo Las flores frescas y la madera son un acierto seguro Las flores según un jarrón con agua son siempre la solución perfecta Pero si quieres que tengan un estilo diferente Puedes añadir un par de ramas que se entremezclen con las flores Para que sea un centro de mesa mucho más rústico Aunque la imagen que ves en realidad es de una mesa en el exterior Este centro de mesa lo puedes adaptar al interior Simplemente cambiando de la base por un plato O una base de madera que no se vea tan rústica por ejemplo Si quieres tener un centro de mesa neutral Que te pueda servir para comedor interior y exterior Esta es una buena opción Con el jarrón oscuro y las flores verdes de tallo Tendrás este centro de mesa versátil Espero que te haya gustado este vídeo Nos vemos en la próxima Chao